Santo Evangelio de hoy, sábado 11 de junio de 2022. Primera lectura. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Elías se marchó del monte y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, arando con doce yuntas en fila, y él llevaba la última. Elías pasó por su lado y le echó encima su manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió, Déjame decir adiós a mis padres. Luego vuelvo y te sigo. Elías contestó, Ve y vuelve. ¿Quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los mató. Hizo fuego con los ásperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a sus órdenes. Palabra de Dios Salmo responsorial Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos? No jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor El Papa Francisco nos dice, Estar con Jesús exige salir de nosotros mismos, de un modo de vivir cansino y rutinario. Por eso, Señor, en esta oración te pido tu gracia para salir de mí mismo y escucharte. Te he fallado, Señor, pero te adoro, y confío en tu misericordia. Quiero estar contigo, así como tú quieres estar conmigo. El Espíritu Santo es la certeza de que Dios llevará a cumplimiento su plan de salvación cuando conduzca a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Dios nos escogió por la fe y ha marcado en nosotros el sello de la herencia de la gloria futura. Tenemos que aceptar que el camino de nuestra redención es también nuestro camino, porque Dios quiere criaturas libres que digan libremente que sí, pero es sobre todo y primero su camino. Estamos en sus manos y ahora en nuestra libertad el ir en el camino abierto por Él. Vamos por ese camino de la redención junto con Cristo. Y sentimos que la redención se realiza. La visión nos ha llevado a contemplar la acción de las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre, que nos ha elegido antes de la fundación del mundo, ha pensado en nosotros y nos ha creado. El Hijo, que nos ha remido por la sangre y la promesa del Espíritu Santo, prenda de nuestra redención y de la gloria futura. No jurarás en falso. Es la frase con que abre el Santo Evangelio de hoy sábado. El Señor no necesita nuestros juramentos para saber qué vamos a cumplir. Él prefiere que nos esforcemos hasta lograr nuestro propósito, no importando las veces que caigamos. Él conoce mejor que nosotros mismos nuestro corazón. Sabe que somos débiles, sabe que caeremos, pero también sabe que nos volveremos a levantar si lo que hacemos lo estamos haciendo por Él. También nos invita a confiarnos plenamente a su amor. No podemos cambiar nada de nuestro cuerpo, pero Él todo lo puede. En Él, todo dolor físico cambia, cobra todo su valor. Ya no sufriremos sin sentido. Ahora podemos unir nuestro sufrimiento al de Cristo en la cruz. La pregunta que tal vez nos haríamos es ¿por qué Dios no nos quita el sufrimiento? Tal vez porque nos ama tanto que quiere asociarnos más a su propio sufrimiento. nosotros sufriendo tan pequeñitas cosas en comparación con todo lo que Él sufrió por nosotros. Le ayudamos a salvar a tantos hombres que no lo conocen o se han alejado de Él. El don de la sinceridad es lo que quiero pedirte, Señor, una sinceridad que tenga sus raíces en lo más profundo de mi alma, que viva siempre con la intención de orar en la verdad, que no me deje vencer ante la tentación de la mentira, de los caminos fáciles, de la vida plena, que mi faro sea siempre tu luz. Si perdiese algún día la claridad, confío, Señor, que aún allí estaré en tus manos. Pongo de mi parte toda mi voluntad, mi libertad, mi amor, mis deseos, mis ilusiones y proyectos para buscar tenerte siempre como fin. Jamás tu nombre en vano jamás. Que siempre te encuentre en mi corazón para que mis labios digan sí cuando es sí y no cuando haya que decir no. Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Esta es la aspiración de mi existencia. Que tu reino se establezca y se realice en mi persona. Me conoces mejor de lo que yo mismo me conozco. Por eso necesito que seas el rey de mi vida y me digas quién soy yo y qué tengo que hacer para cumplir tu voluntad. Amén. Queridos hermanos, gracias a todos por su compañía en este santo evangelio de hoy. Si aún no perteneces a nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte a este canal. Bendícenos con un like y con un comentario a este video. No olvides activar también la campanita de notificaciones y compartir este video con tus familiares y amigos que necesiten de una ayuda espiritual. Nos despedimos como todos los días con la bendición de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!